Bueno, pues aquí seguimos con la última parte del programa y tengo conmigo a alguien que no necesita presentación. ¿Quién no conoce a Chani Perezenares? ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy bien. Todo un honor para mí que esté usted en el programa. Hombre, un placer estar aquí. Don Antonio Perezenares es, pues, no sé si el autor de novela histórica que más vende en España o uno de los top 5. No, 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 tenemos algunos. El género disfruta de una salud. Impactante, que yo creo que tiene que ver incluso con la propia situación de España y del maltrato sistemático que se está dando a la historia de España y del intento de machacarla en la educación. Y yo creo que delante de eso hay un sentimiento popular creciente y desde hace mucho tiempo. no es un fenómeno pasajero que ha hecho que la gente no se quiera reconocer en la caricatura estúpida y miserable que hacen a veces de toda nuestra historia porque en el fondo lo que se pasa a la vida, esta gente que se dice a sí misma progresista y que yo niego tal calificativo, me parecen una banda de ignorantes con cierta minoría mental porque insultar a la historia, porque en el fondo ¿qué es eso? Insultar todos los días a nuestros abuelos. Hombre, ya vale. Pero es eso. Venga, ¿a quién está? A sus abuelos. Hombre, no es precisamente una historia indigna ni pequeña, sino para mí. Y en el último libro está bien claro, bueno, pues la que hizo llevó a cabo el que es el acontecimiento más trascendental de la historia de la humanidad. Estamos hablando de la última novela de Antonio Pérez Henares, La Española, que pues como todas las novelas suyas anteriores ha tenido un lanzamiento exitosísimo. Ahora está usted, me decía, embarcado en toda la tarea de promoción que me consta que es agotadora porque también me ha tocado hacer la libro en algún libro. Sí, sí, por el peso bueno. Es que escribir un libro cuesta. Después se corrige y tal sale. Pero lo que es ya tremendo es venderlo. Y ya te decía antes... ¿Cuánto le ha costado hacer este libro? Esto muchísimos años. Muchísimos años porque este es un libro muy maduro. Mira, antes te quería decir una cosa. Hay autores ahora de novela histórica que están rompiendo con todo. O sea, tiene unas ventas tremendas. Gente como Posteguillo, como Isabel San Sebastián, Juan Eslava, cualquiera, Pepe Calvo. O sea, ¿por qué? Porque hay esa ansia de conocimiento. Esta novela, yo diría que empecé a escribirla, no sé si una mañana al desembarcar con Miguel de la Cuadra del Macuro en el Golfo de Paría, en la desembocadura del Orinoco, conmemorando el tercer viaje, el que tocó tierra firme, aunque él no lo sabía todavía en lo que es la actual Venezuela. Nosotros lo hicimos en 1998, 500 años después. O sea, 25 años desde que concibió... Eso, pero sobre todo ahí fue la primera cosa. Pero donde yo la vi y dije, tengo que escribirla algún día, fue un día en Fuerteozama, en Santo Domingo, donde un poco, en la capital de la Española, había sido la Isabela, pero es donde empieza todo. Todo empezó, todo ese imperio que se iba a construir, empezó en esa isla del Caribe, que hoy es Dominicana y Haití, en 1492, luego 93. Y yo me di cuenta, estaba durmiendo en Fuerteozama, en una maca. Yo hice con Miguel de la Cuadra siete expediciones de la Quesal, algún camel trophy y algunas por mi cuenta. Él me metió Hispanoamérica en el corazón y ahí sigo. Y entonces yo dije, ¿dónde yo estoy ahora? Por las calles que he paseado, han estado la gente que cambió el mundo. Y en los bares estarían las tabernas, donde en un bar podían estar en una mesa, el propio almirante Cristóbal Colón, en su cuarto viaje, su hijo Hernando, su hermano Bartolomé. Pero es que podían estar también Juan de la Cosa, Alonso de Ojeda, Balboa. Lo que está usted diciendo es enormemente importante porque en el imaginario popular pensamos en lo que es el descubrimiento de América y la conquista de América y que se nos viene a la mente. Se nos viene México, se nos viene Perú. Y es verdad que parece como que el sitio donde empezó todo, que es la española, hubiera desaparecido. Todo tan todo que hasta la primera calle empedrada de Santo Domingo, la calle de las damas, que va desde donde está el Palacio de los Colón, subiendo, deja fuerte a Zama, y luego está la primera catedral, que es la catedral de Santo Domingo, la calle de las damas es la primera calle empedrada, con cantos rodados traídos en los barcos. ¿Para qué? Para que las damas pudieran pasear por allí y no se pusieran las hallas perdidas de barro, porque ya sabe la gente que por el Caribe de vez en cuando caen unos palos de agua, se convierte todo en un barrizal. Pues efectivamente, pero es que además, allí en la española estuvieron todos estos. Es que en ese bar, y al mismo tiempo que todos estos, podía estar un viejo rodelero, llegado de, a lo mejor de Italia, llamado Francisco Pizarro, que fue segundo de Ojeda, en Santa María, la antigua del Darien, que fue el segundo en llegar con Balboa. La gente dice, Balboa, no, no, es que iba Balboa, detrás de él iba, ya como teniente suyo, un señor llamado Francisco Pizarro, que luego acabaría deteniendo a Balboa por orden de pederarias, al que le costaría, también muy español eso del caínismo, pero es que estaba también un primo suyo allí, posiblemente en el mismo barbado, un tal Hernán Cortés, un joven de vida bastante disoluta. Licenciosa. Licenciosa sería la palabra. Sí, siempre, bueno, la gente no sabe, por ejemplo, que Cortés consideraba el mayor genio militar, a la altura de César o de Alejandro Magno, de la historia de la humanidad, conquistar un imperio tan tremendo y terrorífico como el Mesica, que tenía su llegado a toda Mesoamérica, cuando él embarca para México, no había combatido nunca. ¿Ah, no? No, Hernán Cortés, la única herida que tenía, era en un labio, a resultar de una de las suyas. A él le gustaban mucho las mujeres, y a él le gustaba mucho las mujeres, y tampoco hacía muchos distinguos si eran casadas. Y una vez estaba, pues que debía haber un tormentón de estos, que ahora llaman Dana, tormenta de toda la vida, había mojado demasiado una tapia, fue a escalarla, se le cayó la tapia encima, al ruido tal, salió el marido, y bueno, se encontró en una situación un poco fastidiosa, acabó. Era la única herida que tenía cuando él sale. Es que Cortés realmente era más genial diplomático todavía que militar. Pero, pero cuidado, cuando ya salió, era el hombre más rico de Cuba. Había llegado a Santo Domingo, luego había ido a Cuba, era un comerciante, hizo el primer import, prácticamente, de la historia. Los barcos con los que va a México, eran suyos, era un tío riquísimo, un príncipe renacentista, que gustaba de escribir y hacer poesías. Y luego un genio militar, él había participado en alguna cabalgada por Iguay, por Iguay con Ponce de León, pero, cosa de nada. Pero fíjate luego, su genio estratégico, su genio diplomático, su capacidad de ataques sorpresivos, y su tremenda valentía en el combate, para él lanzándose en el momento exacto, como hizo Notumba con su caballo cordobés, cambiar el signo de una batalla que estaba totalmente hundido. Bueno, pues todos esos personajes, era lo que yo quería darles vida y entreverarlos, porque lo estaban, porque también estarían los niños, y algún pinzón. Es que pueden salir, y Bartolomé de las Casas, y Fray Antonio de Montesinos. Bueno, se explican ustedes, por qué Chan y Pérez Henares preside la Asociación de Novela Histórica Española. Históricos con Historia, sí. Donde está, pues gente, pues puedo decir, Isabel San Sebastián es la vicepresidenta, está Santiago Posteguillo, Juan Eslava Galán, José Calvo Poyato, Almudena Arteaga, Carmen Posadas, Elvira Roca, y tantos y tantos otros. Disculparme, compañeros, que me olvidé. 60 escritores, que tuvimos hace ya unos años, cinco, entendimos que había que hacer algo, por acercar a la gente a la historia de España, desde el rigor, desde el intento de velocidad, y aunque fuera desde la novela, que es muy importante también, porque es esencial que el relato, y yo creo que sí se está haciendo algo, yo creo que España sí tiene ya quien la cuente, literariamente, nuestra tragedia es que no tenemos quien la lleve a la pantalla, a la imagen. Ah, sí señor. Esa es la clave. Yo coincido completamente en que hay una efervescencia entre la gente que demanda información veraz sobre lo que pasó en España. Ni leyenda negra, ni leyenda rosa tampoco, si nos basta con nuestra verdad. Con la simple realidad, ya es algo para descubrirse, cómo fuimos capaces de hacer todo aquello, y tenemos la gente demandándolo, excelentes escritores, como usted mismo, proporcionando la materia para que esa gente se nutra, y no tenemos cineastas, aunque empieza a salir alguna cosa en el terreno documental, como José Luis López Linares, es extraordinario. Pero, fíjate, incluso lo que ha sucedido en Toledo con Puy de Fou, que es una auténtica, tengo el gusto de ser amigo de Juan de Villelón, que es el que lo lleva, francés, fíjate con qué delicadeza, con qué belleza, con qué emoción, y con qué sentimiento real, de aprecio y de pertenencia, han hecho sus guiones, han construido esos guiones. Yo siempre le digo, menos mal que lo ha hecho un francés, porque temo en un momento determinado, porque tú, fíjate, lo que es el descubrimiento, vamos a ver, decir que no es descubrimiento, es que ser simple y llaramente un idiota, nosotros descubrimos algo que no se conocía, que existiera en todo el mundo conectado, ni en Europa, ni en Asia, ni en África, y es más, íbamos buscando otra cosa, íbamos buscando la ruta de las especies, porque los turcos habían tomado Constantinopla, y un gramo de Bostaza valía más que un gramo de oro, y los portugueses no llevaban ventaja, si íbamos buscando otra cosa, nos topamos con todo un continente, que por supuesto, la gente de allí, tampoco tenían la más remota idea, de que existiera gente en otro lado del mundo, por tanto fue un descubrimiento, y luego fue, exploración y conquista, las cosas siempre por su nombre, pues claro, pero es que, en el siglo XV, y después, la expresión de conquista, era absolutamente normal, y estaba hasta santificada, o sea, quiero decirte, pero ese viaje, esta es trascendental, que es el que cambia la historia de la humanidad, que me diga alguien, que otra aventura, que otra epopeya, que otro viaje en la humanidad, ha cambiado, primero cambió la sensación, que el mundo tenía de sí misma, se pensaba que el mundo, sí, los cartógrafos decían que es redondo, pero podían pensar, se pensaba, que era mucho más pequeño, y aún así, era mucho más grande, porque Colón creía que podía llegar a las Indias, los cartógrafos portugueses y castellanos, le dijeron que no, pero es que luego fue todavía mucho más grande, porque, había un continente, y detrás de ese continente, el inmenso Pacífico, y tú imagínate, llega un barco y dice, bueno, ¿dónde vienen? No, las Indias, hemos llegado, llega Colón a Moguer, con unos papagayos, y unos indios, pero es que al cabo de nada, te llega alguien y dice, no, verás, un tal Balboa, pues sí, era, finalmente es que era un continente, entonces hemos ido, tal, y hemos cruzado, cuidado, Colón en su cuarto viaje, intentó buscar el paso, el estrecho, por mar, por Panamá, fíjate que intuición, pero después dicen, no, hay un mar enorme, y llega otro barco, llegan 17, ahí medio muertos de hambre, y tal, con otro, tú quién eres, pues yo me llamo Elcano, y tal, es que verás, hemos ido efectivamente, hemos cruzado, hemos demostrado que el mundo, hemos recontrado el tal, hemos llegado ya por todo el océano, que es la de Dios, y una vez llegado allí, oye, que no había manera de volver, y dice, ¿qué hacemos? y dice, pues mira, chicos, vamos a dar la vuelta al mundo, eso, fue España, desde el 1000, 500, a 1520 y tantos, cambió, y yo propongo una cosa, simplemente que miren, qué van a comer, o qué van a cenar esta noche, y me digan, qué comerían, si no hubiéramos descubierto América, a lo mejor, no cenaban. Bueno, nos ha confesado, don Antonio Perezenares, que escribe varios libros a la vez, porque si tuvo usted, la intuición de la española, estando allí, en una hamaca, y pensando quiénes habrían, transitado por las mismas calles, quiere decir, que, de entonces acá, en paralelo, también ha ido escribiendo otros libros, por ejemplo, yo necesitaba madurez, don Luis, necesitaba para, y mucha documentación, por fortuna, somos unos buroctares, como buenos romanos, que es lo que somos, somos, y está todo anotado, pero yo necesitaba una madurez suficiente, para decidirme, tenía, Miguel de la Cuadra, me había enseñado mucho, me había hecho leer mucho, y la idea la tenía clara, desde cuando tuve la madurez, la desarrollé, en un año y pico, pero sí, antes, claro. El tema de la documentación, don Antonio Pérez Henares, pues, se documenta, hasta tal punto, que, permítanme, que les enseñe la portada, de otro, de sus bestsellers, la canción, del bisonte, donde narra, pues, una lucha titánica, entre, neandertales, y cromañones, y la narra, con tal maestría, y tal documentación, que el propio director, de las excavaciones de Atapuerca, Arzuaga, ha dicho, que, que, por Dios, que cosa tan buena, ¿no? Somos muy amigos, desde hace mucho tiempo, era, una de mis pasiones, ha sido siempre la prehistoria, comencé con Nublares, en 1999, 2000, siempre me he apasionado, y tengo un Cholio, soy íntimo de Barzuaga, de Udal, de Bermuda de Castro, pero es que la gente no sabe, que hoy España, está a la cabeza del mundo, en toda paleoantropología, eso en Atapuerca, en Pinilla del Valle, Madrid, en Alto Lozoya, los yacimientos neandertales últimos, y los descubrimientos, que a mí me, el digo Cholio, que me avanzaron, tanto Arzuaga, como Enrique Baquedano, que es el codirector, madrileño, bueno, vive en Madrid, es castillá, pero, me avanzaron unos descubrimientos, que están cambiando la versión, y yo tuve que cambiar la mitad, de la canción del bisonte, cuando tenía un primer borrador, ¿por qué? porque la imagen que teníamos de ellos, está cambiando a pasos agigantados, porque ya no sabemos, si eran primos hermanos, muy hermanos, o casi hermanos, o sea, pero, efectivamente, y mira, el colmo, es que en estos momentos, es un equipo español, quien está excavando, y he tenido el privilegio, de estar en Atapuerca, en Pinilla, en Old Dubai, en la cuna de la humanidad, quien excava, es Enrique Baquedano, y Manuel Domínguez, que es un catedrático, venido de Harvard, que ha recuperado la Universidad de Alcalá, esa es la paleoantropología española, pero, como siempre, pues desgraciadamente, no podemos tener mucho más tiempo, don Antonio Perecenares, pero, yo no puedo acabar, sin hacer una serie de recomendaciones, a nuestra audiencia, primero, lean, La Española, una maravilla, que va, al sitio, donde empezó, todo lo que luego fue, la inmensa obra de España, en América, que es algo, de lo que nos podemos sentir, orgullosísimos, y protagonizado, por unas personas, que realmente, uno dice, pero, pero, ¿cómo podían existir? Gente tan completa, gente tan arrojada, gente tan dispuesta, a crear un mundo nuevo, pero, es que don Antonio Perecenares, tiene una saga, sobre el tema, de la prehistoria, que se inició con Nublares, que también, es de, un éxito, arrollador, son cuatro libros, ¿no? Son Nublares, El hijo de la garza, El último cazador, La mirada del lobo, y luego la canción del bisonte, y la canción del bisonte, que es el que me ha hecho ya feliz, porque en Francia ha tenido, una repercusión increíble, y ha hecho, que ahora vayan a editar en Francia, toda la saga prehistórica, yo creo que piensan, que soy francés. Pues don Antonio Perecenares, todo un honor, que haya estado usted aquí, muchísimas gracias, por haber estado aquí, y por toda la labor que hace, porque todo esto, al final, pues contribuye a restaurar, bueno, a saldar algunas cuentas históricas, que tenemos con nuestro pasado. Es lo que ya vale, si la prueba esencial, de que es mentira, lo del genocidio, la dan a veces los que nos acusan, ¿sabes cuál es el nivel, porcentaje de población indígena o mestiza, en lo que es el territorio del imperio hispano? Desde el 97% en algunos países, hasta el 70% en la inmensa mayoría de ellos, ¿sabes cuánta población mestiza, o nativa, queda en Estados Unidos? 1,1. ¿Sabes cuándo el matrimonio entre indígenas españoles estaba perfectamente hecho? De hecho Ojeda, el protagonista de ahí, tiene la primera gran historia de amor, de las indias, todo absolutamente legal, 1514. ¿Sabes cuándo permitió Estados Unidos el matrimonio internacional? 1967. ¿Y nosotros somos los genocidas y los racistas? Vaya, si te acuerdo, hombre. Muchísimas gracias, don Antonio. Hotel Las Dunas, ¿quieren ustedes un lugar mágico de vacaciones? Pues hay un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, el Hotel Las Dunas, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecte del estrés y la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y de control del peso, elegancia y bienestar junto al mar. Y todo ello sin renunciar a la vida saludable y a la actividad. Descubra el Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues don Antonio Percenares, muchísimas gracias y muy buenas noches. Un placer, muchísimas gracias. Y ustedes no se me vayan, que tenemos otra entrevista también muy interesante. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya.